Entérate América. La administración Biden suspende en ética. Al menos 55% de los votantes considera que los estándares éticos de los funcionarios del gobierno demócrata no son buenos. La mayoría de los ciudadanos califica como negativa la ética de los funcionarios del gobierno de Joe Biden. Así lo reveló la primera encuesta de este tipo desde que el presidente asumió el cargo. El estudio publicado por Gayuk detalló que 4 de cada 10 personas dicen que los estándares éticos de los funcionarios son excelentes 8% o buenos 34%, mientras que la mayoría los ve como no buenos 18% o malos 37%. Amigos, en general, el puntaje de ética de la administración se ubicó en el 37% y, a pesar de que está por encima de las cifras del 28% registradas durante la administración de Donald Trump, es más bajo que los puntajes de todas las demás administraciones presidenciales desde Ronald Reagan, que van del 50% al 74%. La encuesta detalló que la mala opinión de los ciudadanos, principalmente de los republicanos, sobre la ética de los funcionarios del gobierno de Biden se vio afectada por los escándalos de corrupción relacionados con su hijo. Biden comenzó su presidencia con la firma de una orden ejecutiva sobre ética, comprometiendo su administración con ciertos estándares elevados para hacer los negocios del público y evitar conflictos de intereses personales, dijo el estudio. Los datos se publican en un momento en el que el gobierno de Biden sigue con bajos índices de aprobación. Un sondeo de la Universidad de Quinnipiac, del mes pasado, mostró el descontento de los votantes con la gestión de Biden. Su aprobación continúa bajo mínimo 38%, mientras que el 54% señaló que desaprueba su labor al frente del Ejecutivo. Además, los votantes dijeron que los temas que consideran para decidir su voto son la economía y la defensa de la democracia americana. El aborto, la violencia armada y la inmigración son los otros asuntos que preocupan a los estadounidenses. Entre otras noticias te contamos patriotas, que la campaña de Robert R. Kennedy Jr. acusó al Comité Nacional Demócrata de manipular el proceso de primarias. El director de campaña del candidato demócrata pidió una reunión con el presidente del DNC ante la preocupación de la falta de imparcialidad durante el proceso electoral. La campaña del candidato demócrata, Robert R. Kennedy Jr., acusó al Comité Nacional Demócrata DNC de manipular el proceso de primarias y exigió que se garantizara transparencia durante el conteo de votos de las primarias del Partido Azul. El director de campaña de Kennedy, Dennis J. Kucinich, reveló mediante un comunicado que se le pidió al DNC una reunión con Kennedy Jr. para discutir la protección de los votos durante la primaria demócrata. Esto debido a la preocupación de que el Comité no mantenga su neutralidad durante el proceso electoral. Kucinich resaltó que la forma en que se reordenaron las primarias estatales propuestas por el DNC podría descontar los votos de millones de estadounidenses y limitar otros. Los estados en riesgo de tal privación de derechos incluyen New Hampshire, donde Biden quedó último en 2020, sin recibir delegados, Iowa, donde Biden quedó en cuarto lugar en 2020, y Georgia, uno de los estados más diversos del país, informó la campaña del candidato. Asimismo, el comunicado resaltó que la creación de los nuevos líderes del partido y funcionarios electos PLEO, debido a que serían superdelegados facultados para anular el voto del pueblo y entregar la nominación al candidato favorito de las élites del partido. Más allá de estas cuestiones de igualdad, acceso e integridad del voto, Canary también ha expresado su preocupación por la negativa del Comité Nacional Demócrata a organizar debates entre los candidatos demócratas, privando a los votantes de la capacidad de tomar una decisión informada sobre el futuro de la nación, explicó Kucinich. El equipo de campaña aprovechó de recordar que los estatutos del comité establecen que el presidente del DNC deberá ser imparcial entre los candidatos presidenciales, las campañas, y particularmente en lo que se aplica a la preparación y conducción del proceso de nominación presidencial e insistió en la importancia de considerar la reunión entre el comité y el candidato, antes del 12 de septiembre de 2023. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.